Es la cuarta vez que estoy participando y la segunda vez que paso en la semifinal. Para mí es maravilloso, es un mimo al corazón, la gente de rutas del diseño como Alejandro Carina y todas las personas que están alrededor es una excelente persona. Yo digo que la alegría más grande de una persona, como yo que ya estoy llegando la cuarta vez, es maravilloso. Bien, contame vos cuál fue tu propuesta, la propuesta que presentaste en el desfile. Mi propuesta fue presentar el, me inspiré a Pitanga, no sé si conocen las frutas de misiones que están en el monte, Pitanga, que es Eñangapiris, con los colores que son hermosos, y me inspiré a ese y esta vez no presenté, yo soy modista de alta costura, y esta vez no presenté vestido de fiesta, presenté diseños en telar. Fabriqué la tela y diseñé, y todo fue, ninguna fue comprado, solo el hilo se compró, el resto todo, hice las telas, confeccioné. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer todo ese trabajo? Y empecé de julio, de a poco que voy haciendo, y me ayudaba mucho mi novio. Cuando no podía, yo le dejaba que me tejía las telas, porque el telar es todo a mano. ¿Y eso sería algo nuevo en tu forma de diseñar, una propuesta nueva? Porque decías que antes hacía más alta costura, y ahora esto es nuevo, o te lo vías incursionando. Yo hace muchos años, hacía muchos telares y vendía. Enseñé, hice curso de capacitación en ACD, la agencia de desarrollo, y después dejé, porque tenía más muchos trabajos de alta costura. Y ese año dije que quería presentar a todos en telar, porque le quería demostrarle a las, a todos, a las mujeres, a las personas, que se puede tejer una tela y se puede confeccionar una prenda. Bueno, contame algo sobre vos, contame quién sos, de dónde sos, cómo empezó esta, tu incursión por la moda, cómo llegaste a la ruta del diseño. Contale a la gente esas cosas que quieren saber para conocerte más. Yo soy Teresa González Caballero, mi emprendimiento se llama Creaciones Teresa. Hace más de 40 años que empiezo a, empecé arreglando ropa, y soy profesora de telar y de ñanduquí, y después de que dejé muchos años hacer telar, me dediqué más a la alta costura, que son vestidos de novia. Pero volví de vuelta a mi amor, que es el telar, que es muy emocionante tejer y confeccionar prendas. Y soy del Dorado. Bien, y cómo, bueno, ya te preguntaba cómo fue tu experiencia, pero cómo, más allá, cómo fue tu experiencia puntualmente con conocer a gente que está en este, si bien ya viniste, venías participando en otras ediciones de la ruta del diseño, conocer a Marcelo Senra, haber tenido un conversatorio, o cómo fue toda esa experiencia que tuvieron la semana pasada. Mira, creo que conversar con Marcelo Senra es maravilloso, porque te enseña, te cuenta su experiencia, me hace acordar a mí también, que empezó a coser con la revista para ti. Y yo también, cuando vivía en Buenos Aires, compraba revista para ti, y empecé a coser con la revista. Y es muy, muy lindo conversar con Marcelo. Le enseña muchas cosas. Hay mucha, cuando uno va así en la ruta del diseño, es muy lindo, porque aprende de muchas, de muchas personas. Son personas sociales, los que están ahí. Son compañeros, con amor, con respeto. Hay gente maravillosa que hay ahí. Bueno, y ahora, ¿qué expectativas tenés para el año que viene? Este año ya se está terminando. Pero bueno, ¿cómo pensás seguir con esto de la moda? Yo tengo mi taller de costura que me dedico a hacer vestido de fiesta. Y el telar me inspiré más para demostrar a la persona. Y me estoy preparando y tengo que ver cómo me voy a inspirar. Porque el año que viene me inspiré al juzán. Hice todo vestido de fiesta con plumas. Y ahora el telar y el año que viene, no sé, no sé con qué me voy a inspirar. ¿Qué repercusiones tuviste después de haber participado? Sí. Muy lindo. Desde que empecé a participar, yo tengo un emprendimiento que soy chiquita, pero mucha gente, sí. Es muy lindo. Y hubo otras cosas que uno aprende muchísimas cosas. Hablábamos con Karina y le consultaba a ella, Karina Podetti, que fue la que sacó el primer lugar. Y ella decía que, cuando le consulté, que quería decirle a la gente, o a los diseñadores, mejor dicho. Y ella decía esto de que quería decirle a los misioneros que apuesten más al diseño local. ¿Vos pensás que cada vez se está apostando más a, desde tu experiencia con 45 años, me decías que ya estás en este rubro. ¿Crees que cada vez se va apostando más al diseño local? Y sí, se apuesta, pero yo digo que sería, sería que la gente apueste más, ¿no? No, porque hay mucha gente que trabaja maravillosamente en misiones. Y la gente siempre viaja en Brasil o en Paraguay. A veces yo digo, no, no es que me da bronca. Yo digo, hay tanta gente que, talento, hay muchos talentos en misiones. Hermosísimos, prendas. La gente tenía que tomar conciencia y apostar más por los misioneros. Porque hay prendas maravillosas, que no en Buenos Aires hay. Que tenía que apostar más por los misioneros, porque esto es lo que nosotros queremos demostrar también. Y el año que viene, entonces, ¿pensás participar nuevamente en la ruta del diseño? Sí, 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 ya es. Sí, ya me voy a preparar durante el año, que es maravilloso. Y después la gente es maravilloso. Mira, en la pandemia tuvimos que ir con Tapabocas en Canal 12 a participar. Y es la primera vez que participamos ahí, llegamos con un susto, ¿viste? Y después ya es un mimo al corazón, ya vamos con ganas. Y cuando me fui en Oberar, mi vestido era representar la bandera de misiones. Y ahí gané y pasé en la semifinal. Pero es muy lindo, es hermoso. Yo digo que a las otras mujeres que están trabajando, hombres, tenía que animarse y presentarse también, para demostrar que en misiones hay muchos talentos y que se puede hacer. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Teresa, por tu tiempo. Y bueno, reitero las felicitaciones por haber ganado la ruta del diseño, que seguramente el año que viene se viene un año muy movido en lo que es para vos la moda, con este nuevo reconocimiento. Sí, gracias a vos que te recordás por mí. Y tengo una también que se está armando para la ruta, una nieta de seis años, que hace un año está cosiendo. Y bueno, estos son talentos nuevos que pueden ir en la ruta.